Música Les saluda Paco Macías Hoy vamos a recordar a Luis Beristain importante figura en la época de oro de la industria filmica formó parte de una estirpe del cine mexicano que ramificó en varios talentos ya que otros miembros de la familia hicieron gala de su herencia cultural a través de la actuación, la cinefotografía o la dirección escénica Luis Beristain filmó cerca de 50 películas bajo la batuta de importantes directores repasemos parte de su vida y su obra Para hablar de Luis Beristain es necesario regresar en el tiempo a los inicios del siglo XX para evocar a una de las figuras emblemáticas del teatro de revista Me refiero al actor cómico Leopoldo Beristain el genial cuatezón o cuatechón nacido en 1875 y fogueado en el México posrevolucionario Fue el iniciador de la tradición actoral en la familia El cuatechón Beristain fue cantante de zarzuela empresario teatral y famoso cómico que deleitaba a los tandófilos en populares teatros como el Apolo en la colonia Guerrero o el teatro María Guerrero conocido también como María Tepaches por el rumbo de la lagunilla Por aquellos años, los actores de teatro de revista incursionaron en el cine a través de la película Viaje Redondo Comedia costumbrista filmada en 1919 y protagonizada por el coatesón Beristain y donde aparecieron también el debutante en cine Joaquín Pardavé Lucina Joya y Manuel Iglesias padre del querido actor Pompín Iglesias Era la época del cine silente en la que el magistral Charles Chaplin era ícono que inspiraba al cuatesón Beristain quien trabajó al lado de importantes artistas como Esperanza Iris, Celia Montalbán y Carlos López, conocido como Chaflán El coatesón Beristain estuvo casado con la también actriz Elisa Berumen Reynoso contrajeron nupcias el 11 de noviembre de 1927 Recorrieron el país con la compañía de Beristain Elisa y Leopoldo hicieron una dupla cómica hasta la muerte del actor en 1948 Tan solo con Elisa Berumen y el coatesón nos llevaría toda la crónica Continuando con la trayectoria escénica de la familia Beristain Toma la estafeta Luis Beristain Rodríguez quien llegó al mundo el 20 de junio de 1918 dio la primera luz en la Ciudad de México Luis fue hijo de Juan Guadalupe Beristain quien fue profesor de solfeo en el Conservatorio Nacional Su madre fue Ana María Rodríguez Acerca de Juan Guadalupe Beristain hay que anotar que también era conocido como Joaquín Mucio Beristain y tuvo importante participación en la formación de educación estética en primarias cuando era recién creada la Secretaría de Educación Pública promovida por Vasconcelos Luis Beristain tuvo cuatro hermanos María de la Luz, María del Carmen, Joaquín y José Fue notable estudiante de la carrera de contaduría profesión que desempeñó antes de incursionar en la actuación El teatro le venía de familia y fue un mundo que lo atrapó en sus inicios en 1943 Pero su destino escénico lo empujó al cine Hizo su debut a los 27 años de edad en la película La Selva de Fuego protagonizada por Arturo de Córdoba y Dolores del Río Esa cinta fue dirigida por Miguel Moraita en 1945 Al año siguiente apareció en Bodas Trágicas al lado de Ernesto Alonso y Miroslava También en 1946 trabaja en Cásate y Verás con Chayito Granados y Luis Aldaz En 1947 Miguel Moraita vuelve a llamar a Luis Beristain para participar en la película Los Siete Niños de Écija donde también actúan Julián Soler, Pepita Melía, Chayito Granados y Florencio Castelo También fue inolvidable su papel en Hipócrita al lado de la hermosa Leticia Palma El trabajo fílmico de Luis Beristain se concentró en la década de los años 50 con 35 películas trabajando al lado de otras importantes figuras Hagamos un repaso por algunas de ellas Juan Bustillo Oro filma en 1951 la película Casa de Vecindad donde Luis Beristain interpreta al Dr. Guevara En esa cinta también actúan David Silva, Irma Torres, Meche Barba, Ketalabat, Lupe Inclán Fernando de Fuentes realiza en 1951 la película Crimen y Castigo donde Luis Ferenstain alterna con Roberto Cañedo, Lilia Prado y Carlos López Moctezuma En esa década surgieron algunas películas de ambiente carcelario aprovechando como locación el viejo Palacio Negro de Lecumberri Algunas de ellas son Cárcel de Mujeres, dirigida por Miguel Melitón Delgado y donde aparecen las bellas Miroslava, Sarita Montiel, Tito Junco y Cathy Jurado En la película Las Puertas del Presidio, Luis Ferenstain trabaja bajo la batuta de Emilio Gómez Muriel y donde actúa David Silva y Blanca Estela Pavón Fue la apasionante historia de un amor más fuerte que los muros carcelarios Después se filmó Carne de Presidio, dirigida también por Gómez Muriel y donde aparecen Luis Ferenstain, Pedro Armendariz, Marta Roth y nuevamente Carlos López Moctezuma Adolfo Fernández Bustamante filma en Lecumberri la película Entre Abogados te veas donde Bernstein comparte créditos con el villano Armando Calvo, Carmen Montejo, Isabel del Puerto René Cardona reúne un gran elenco para su película El marido de mi novia donde comparten créditos con Luis Ferenstain las bellísimas María Elena Marqués, Gloria Ríos, Abel Salazar, Dagoberto Rodríguez La dramática cinta cuenta la historia de una mujer que se va a la capital para mantener a su marido discapacitado Ella se dedica a robar carteras en los autobuses, pero termina enamorándose de otro ladrón Después se filmó la película Acá las Tortas Melodrama que reúne a Bernstein al lado de Lupe Carriles, Carlos Orellana, Sara García, Quetalabat, Fernando Casanova Bajo la dirección de Roberto Rodríguez se realizó después la película Todos son mis hijos donde Blanca de Castejón, Joaquín Cordero y Carmen Montejo comparten créditos con Bernstein Y otra película que logró un gran éxito fue El mártir del Calvario, protagonizada por Enrique Rambal y donde Luis Bernstein tomó parte como el jefe de la sinagoga Más tarde dio vida a Raúl Conde en la extraordinaria película El, dirigida por Luis Buñuel y protagonizada por Arturo de Córdoba y donde aparece hermosa la actriz argentina Delia Garcés Los escenarios naturales de esta película evocan la nostalgia del México de los años 50 Con sus amplias avenidas y flamantes automóviles Nuevamente, bajo la batuta de Miguel Moraita, trabaja Luis Feristain En 1954 tomó parte en la película La intrusa al lado de Chayito Granados, Evangelina Elizondo y Eduardo Fajardo Con la bella Marta Roth y Dagoberto Rodríguez comparte créditos en El jinete que es la historia de la hija de un hacendado que a pesar de estar comprometida en matrimonio se enamora del peón que le salvó la vida Con Marta Roth vuelve a trabajar Luis Bernstein Esta vez en la película El monstruo en la sombra dirigida por Zacarías Gómez Urquiza y donde también aparecen Eduardo Noriega y Carmen Ignarra Más adelante, Emilio Gómez Muriel reúne a Iracema Dilian Carlos López Moctezuma, Luis Feristain y Carlos Navarro para filmar Un Minuto de Bondad donde una muchacha trata de impedir la venta de una casa que sirve de albergue de niños huérfanos y de actores jubilados A mediados de los años 50 Juan Bustillo Oro dirigió Las Engañadas encabezando el reparto Luis Beristain y Silvia Derbez y donde también figuran Amanda del Llano Lupe Carriles y Miguel Manzano Y para cerrar esa gloriosa década fílmica una gran película Café Colón protagonizada por María Félix y Pedro Armendariz y donde Luis Feristain tomó parte como el general Gumaro Valencia Esa comedia estuvo ambientada en la legendaria revolución de Ciudad Juárez En lo que respecta a su vida familiar Luis Feristain se casó primero con María de la Asunción Robles Charles con quien tuvo tres hijos María Cecilia, Ana María y Luis Gabriel Feristain quien ha sido multipremiado por su amplia trayectoria en la dirección de fotografía, producción y dirección televisiva Luis Gabriel ha colaborado con Guillermo del Toro Tede Harman y David Mamet, entre otros Después, Luis Feristain contrajo nupcias con la actriz Dolores Bravo Mancera Más conocida como Dolores Beristain Fueron padres de Arturo y Francisco Beristain quienes también se dedicaron a la actuación A Francisco se le recuerda por su papel de Mario en la película Coronación dirigida por Sergio Olovic en 1976 y donde también trabajan Carmen Montejo Ernesto Alonso, Leticia Perdigón y Sergio Jiménez Por su parte, Arturo Beristain Bravo tiene una amplísima trayectoria teatral cinematográfica y televisiva Podemos recordarlo como debutante fílmico con su papel de porvenir en la película El Castillo de la Pureza al lado de Claudio Bruch La hija de este actor Natalia Beristain es notable directora escénica En 2012 recibió el premio a Mejor Largometraje Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia por su ópera prima No quiero dormir sola donde también trabajan su papá y actúan Mariana Gajá y Adriana Roel quien recibió el Ariel como mejor actriz Antes de concluir con esta famosa familia artística citaré brevemente el trabajo televisivo de Luis Beristain A la par del cine y el teatro este actor apareció en seis teledramas Entre los más significativos podemos recordarlo en Senda prohibida Y yo un paso al abismo Ambas hechas en 1958 También fue parte del elenco de El Precio del Cielo En 1959 se realizó la telenovela Mi esposa se divorcia Producida por Colgate Palmolive y donde además de Luis Beristain intervienen Rafael Vanquels y Lucy Gallardo Ese mismo año Beristain intervino en la versión televisiva de Teresa con Beatriz Aguirre y donde interviene de nueva cuenta Maricruz Olivier quien vuelve a trabajar con este actor en Dos caras tiene el destino Al comenzar la década de los 60 la salud de Luis Beristain se complicaba En 1961 actuó en su última telenovela titulada Abismos de amor al lado de Virginia Gutiérrez Sus últimos trabajos fílmicos daban cuenta de su excelente trayectoria escénica Julián Soler filma en 1960 la película Mi madre es culpable donde trabajan además de Luis Beristain la bella Marga López y Carlos Baena En 1961 Alfredo Bolóngaro Crevena realizó la cinta Chicas cazaderas donde interviene Luis al lado de Maricruz Olivier en 1962 trabajó en El Ángel Exterminador dirigida por Luis Buñuel Metafóricamente hablando fue el mismo año en que un infarto fulminante exterminó su vida cuando estaba rebosante a punto de cumplir 44 años de edad y 20 años de una exitosa carrera artística que lo convirtió en un actor inolvidable El legado de la familia Beristain al cine mexicano es muy significativo a lo largo de la historia sus integrantes han sido protagonistas y testigos de importantes sucesos desde el paso del cine silente al sonoro así como la transición del cine de la época de oro al de los años 60 en adelante a Luis Beristain lo recordamos muy bien quienes admiramos y atesoramos el nostálgico cine de los años 50 cuyas imágenes perdurarán por siempre y hasta aquí esta historia hasta la próxima amigos de los años 50 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video